Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a el coro Niño Jesús con la canción La Llorona, interpretado en Nahual. Así que vamos allá y vamos a verlos, a ver con qué nos sorprende. Bueno, pues ya los tenemos aquí al coro Niño de Jesús, interpretando La Llorona en Nahual. Nahual, Nahual, para mí es difícil porque es una palabra que no, en España no se pronuncia, entonces es un poco difícil, ¿no? Pero me encanta la palabra Nahual. Vamos a escucharlos, ¿de acuerdo? Voy a intentar no parar la reacción porque quiero escucharlos desde el principio y creo que está subtitulada, por eso he dejado la pantalla enterita. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ese coro que hay, evidentemente todos son coros, ¿no? Pero es un coro como tal. El coro que hay de es precioso, o sea, precioso. Y las imágenes también son preciosas, o sea, son preciosas. Las chicas salen con la flor de Zempasúchil, que es una flor típica del Día de Muertos de allí, en México. Y para quien no lo sepa, por si no sois de México, quien esté viendo este vídeo. Y la verdad es que para ellas es algo muy común y muy normal cantar esta canción en el idioma náhuatl, ¿no? Pero para mí es precioso, o sea, es algo precioso porque no estoy acostumbrada a escucharla así, evidentemente. Y las veces que la he cantado, pues la he cantado en español. También he de reconocer que la llorona nunca tiene las mismas estrofas, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre no son iguales las mismas estrofas. La llorona es muy grande esa canción, es muy larga esa canción. Entonces, pues cada uno que la interpreta, pues agarra diferentes trocitos de la canción y la introduce. Pero sí que es cierto que no siempre es la misma canción. Cuidado, ¿eh? ¡Suscríbete! También tengo entendido que la Llorona, lo que es la historia de la Llorona, no es una historia triste, no es una historia triste dentro de lo que nosotros nos pensamos, o sea, dentro de lo que nos pensamos nosotros. Claro, evidentemente, cuando tú la escuchas de primeras, dices, madre mía, qué letra, como decir, es muy dura la letra, porque sí, la letra es algo dura, es algo duro en el sentido de que te representa algo duro, pero realmente la historia de la Llorona no es triste, entre comillas. Música ¡Gracias! Esa estrofa, por ejemplo, sin ir más lejos, como el chile picante, esa estrofa como tal es de la canción, evidentemente, pero yo no se la he escuchado a nadie cantar esa estrofa dentro de la canción. O sea, es de la canción, evidentemente, pero yo en las veces que llevo escuchadas la canción de La Llorona y tal como yo la he cantado, esa estrofa como tal no está en las veces que yo la he escuchado. Y siempre sale esa flor tan representativa como es la flor de Zempasuchi, la flor de Zempasuchi, que es una flor muy representativa del Día de Muertos en México. Es precioso, se pone precioso el Día de Muertos en México, precioso. Es una tradición que debería estar en todo el mundo. O sea, no simplemente en México, en todo el mundo. O sea, tendría que llegar aquí esa tradición, tendría que llegar a Estados Unidos, tendría que llegar a Asia, tendría que llegar porque es preciosa esa tradición. O sea, es preciosa. Y también tengo entendido que el Día de Muertos no es simplemente, evidentemente, solo un día, ¿no? No el primero, no el uno de noviembre, ¿no? Como tal. Entonces, es curioso porque es cierto que te vas enterando de muchas cosas a razón y a raíz de que tienes, pues, este canal, tienes el canal de Messic Love y te vas enterando, pues, de muchas cosas, ¿no? Como que el Día de Muertos empieza una semana más pronto porque también le hacen altares a los animales, también, ¿no? A los animales. Ahora mismo no recuerdo muy bien cómo era el orden, cómo era el orden de cuando iban apareciendo, ¿no? La noche de cuando van apareciendo. Pero sí que es cierto, yo recuerdo que la primera noche de la última semana de noviembre sí que aparecen los animales, luego aparecen las almas perdidas, puede ser, luego los mayores y luego los niños, ¿vale? Y ahí, pues, el último día, pues, es cuando ya se hace todo el festejo, ¿no? Pero es precioso, es algo que se tendría que vivir en todo el mundo, en todo, todo, todo el mundo. Es precioso. La canción popular mexicana, Coro, Niños de Jesús, localidad San Francisco, tema Chocani, La Llorona, arreglo, Alejandro, traducción... No, no, no he podido leer todo. ¿Qué os puedo decir de vuestra cultura, de vuestras tradiciones y de... En general, ¿qué os puedo decir? El idioma náhuatl es un idioma que me encanta, es un idioma que me encanta más que nada, me encanta la palabra náhuatl, o sea, me encanta, me encanta. Y, claro, es difícil, evidentemente, para nosotros, para vosotros, ¿no? Porque estáis acostumbrados allí en México, ¿no? A hablar muchas veces, incluso también hay aún tribus que no se ha llevado el hombre, deberían de existir y deberían de estar aún ahí en México, ¿no? Es algo que, bueno, es cosa de historia, pero es que todo tiene historia. Y todo es una historia. En todo hay una historia detrás, señores. Y la verdad es que La Llorona es una historia, es una historia de amor preciosa, que según la letra es muy triste, pero en realidad la historia es preciosa, es muy bonita, ¿no? Según tengo entendido y me habéis dejado en comentarios. Así que, nada, espero no haberme equivocado en ningún dato. Ya sabéis que poco a poco voy descubriendo cositas de México. Sabéis que estoy ya a 9.000 kilómetros y que me es difícil, ¿no? El sacar información de muchas cosas, el quedarme, el retener las cosas. Es muy difícil porque tengo muchísimas cosas en la cabeza y la verdad es que al final algún día me va a explotar la patata. Pero bueno, me ha encantado. O sea, me ha encantado el coro Los Niños de Jesús. Me ha encantado. O sea, me ha encantado. Me ha encantado. Que sigan cantando tan bien, tan bonito y que lo sigan haciendo y que no lo dejen jamás porque es precioso, es precioso. Os mando un besazo muy grande desde España y desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Os mando un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!